¡Hey! ¿Qué tal hermanazos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, tranquilos. El gameplay solo es ahorita para que haya algo de fondo. Pero, sí, el día de hoy se me ocurrió la idea de empezar una nueva serie. Y sirve para todos estos discos que a lo mejor no nos va a dar tiempo de hacer review en el canal. O simplemente se me hace interesante recopilar discos que para mí son perfectos. O, bueno, bajo mis estándares, un 10 de 10. Y quiero hacerlo variado de muchos géneros porque siento que en este canal hay una fachada de que yo solo escucho rock alternativo, post-punk, punk rock. Y sí es mayoritariamente lo que más escucho, pero no es lo único. De repente he sacado mis tintes más poperos con gorilas o pop más clásico como Michael Jackson, Prince. Se vi en el video de Elton John, solo que ya tengo mucho miedo con el copyright. También por eso esta serie va a recibir varias ediciones porque son clips cortos, la foto del disco y, bueno, rápida una razón por la que está ahí. Y, bueno, sin más que decir, vamos ya allá. Son 15 discos que para mí son un 10 de 10. Yo de una vez me despido. Muchísimas gracias por ver. Disfruten. Si tienen alguna recomendación y quieren compartir su lista personal, háganlo. No está ordenado en ningún... Cabe la redundancia, orden específico. Solo son 15 discos. Así, como se me fueron ocurriendo. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!